¿Cuánto ha aprendido la humanidad en el último siglo? Desde el comienzo del siglo XX, este se ha destacado como un siglo de descubrimientos. El 14 de diciembre de 1900, durante una reunión de la Sociedad Física Alemana, el físico-teórico Max Twain presentó su histórico artículo sobre la teoría de la distribución de energía en el espectro normal, en el cual introdujo la constante universal H, llamada así en su honor. La fecha de este evento se considera a menudo como el día de nacimiento de la teoría cuántica, una rama de la física cuántica. Computadoras, teléfonos móviles, diversos dispositivos, internet, láseres, redes de fibra óptica, energía nuclear, radiografías, tomografías, microscopios electrónicos. Todo esto no podría haber sido creado sin la ciencia cuántica. Otro campo importante de la física cuántica se convirtió en la mecánica cuántica, que permitió aproximarse de manera más precisa a la comprensión de los fenómenos y procesos que nos rodean. Sin embargo, algunas propiedades del micromundo aún permanecen como un misterio hasta el día de hoy. Por ejemplo, el fenómeno del entrelazamiento cuántico no deja de sorprender a los científicos de todo el mundo. El entrelazamiento cuántico es una suposición teórica que surge de las ecuaciones de la mecánica cuántica, según la cual dos partículas pueden vincularse si están lo suficientemente cerca una de la otra. Sus propiedades se vuelven interdependientes en este proceso. Este fenómeno se asocia inseparablemente con el spin, del inglés spin, que significa el momento angular propio de una partícula elemental. El entrelazamiento de los sistemas cuánticos surge naturalmente, por ejemplo, después de colisiones entre partículas. Se puede obtener un par de fotones que se encuentran en un estado entrelazado. Entonces, si al medir el spin de la primera partícula, la espiralidad resulta ser positiva, la espiralidad de la segunda siempre resulta ser negativa, y viceversa. Esta interdependencia se mantiene incluso si estos objetos están separados en el espacio más allá de cualquier interacción conocida. Entonces, ¿la información de alguna manera se transmite a distancias enormes más rápido que la velocidad de la luz? Pero vayamos por partes. Comencemos con una historia fundamental llamada comprobación de violaciones de desigualdades de Gauss. ¿Veremos qué es esto? Existe una profunda pregunta filosófica sobre si nuestro mundo es predecible o no. Y esta pregunta suena como el principio del determinismo. ¿Es posible determinar cómo se desarrollarán los eventos en el futuro, o es imposible y existe una incertidumbre fundamental? Durante mucho tiempo, varios científicos y filósofos creían que el mundo era predecible. En términos simples, nos enseñaron en la escuela que si lanzamos una pelota con un cierto ángulo respecto al horizonte y una velocidad específica, podemos calcular la trayectoria. Sin embargo, cuando la humanidad se encontró con la física cuántica, se descubrió que la teoría cuántica no proporciona una respuesta sobre cómo se comportará el resultado de la medición en cada experimento específico. Imaginemos que un fotón se dirige hacia un divisor de luz, una placa semitransparente. Con una probabilidad del 50%, se reflejará, y con la misma probabilidad del 50%, la atravesará. Pero la física cuántica no proporciona una respuesta sobre cómo se comportará en cada experimento específico. Muchos de los padres fundadores de la física cuántica no estaban de acuerdo con esto y consideraban que era una falla en la propia teoría. En particular, Einstein no podía aceptar la incertidumbre del universo que surgía de la mecánica cuántica. El físico creía que un objeto existe no sólo cuando se lo observa, como afirmaba Niels Bohr, sino todo el tiempo. Einstein tuvo una extensa correspondencia polémica con Bohr. Él escribía, Dios no juega a los dados, a lo que Bohr respondía, no le digas a Dios qué debe hacer. También ha llegado hasta nosotros la irónica pregunta de Einstein, ¿realmente crees que la luna existe sólo cuando la estás mirando? Y esta pregunta es profundamente filosófica, de hecho. Resulta que se puede abordar, precisamente realizando experimentos con estados entrelazados. Este experimento se llama comprobación de violaciones de desigualdades de Bell. Muestra que el mundo no es determinista. Este experimento se llevó a cabo por primera vez en 1972, pero desde entonces, varios científicos continúan debatiendo sus resultados y buscando posibles fallas en su metodología. El último experimento a gran escala de este tipo, en el cual parecía que todas las posibles fallas estaban cubiertas, se realizó en 2017. En ese experimento, se logró registrar experimentalmente estados entrelazados de tres fotones dentro de un conjunto de átomos de rubidio, generados por pulsos láser. El experimento excluye la posibilidad de que la información sobre el comportamiento de las partículas esté oculta en ciertas direcciones de medición. Del experimento se deduce que, si queremos medir el spin de una partícula, la medición misma afectará el comportamiento de esa partícula. Según la mecánica cuántica, las partículas entrelazadas no tienen un spin completamente definido, están entrelazadas. El spin de una de las partículas entrelazadas es simplemente opuesto al de la otra. Y cuando se mide una partícula y su spin se determina, inmediatamente sabemos cuál será el spin de la otra partícula cuando se mida en la misma dirección. Además, las partículas cuánticas pueden estar entrelazadas a pesar de las enormes distancias. Esta espeluznante acción a distancia, como lo llamó Einstein, aparentemente requiere la transmisión de información, en nuestro caso, información sobre la medición realizada, a una velocidad que supera la velocidad de la luz. ¿Pero es esto realmente así? Hasta que no sepa cuál fue el resultado que obtuvo usted, no sé qué espera a mí. Obtengo información útil cuando conozco su resultado, no cuando realiza la medición. Y cualquier mensaje que contenga el resultado que obtuvo debe transmitirse de alguna manera física, más lenta que la velocidad de la luz. Por lo tanto, las leyes de la teoría de la relatividad siguen siendo incumplidas, lo cual seguramente habría complacido a Einstein. Pero al responder a la pregunta de cómo funciona esta conexión hoy en día, nadie puede hacerlo. Así, en la teoría de los múltiples mundos y su interpretación de la mecánica cuántica, las partículas entrelazadas son sólo proyecciones de posibles estados de una única partícula en otros universos paralelos. En la interpretación transaccional, estas partículas están vinculadas por ondas estacionarias del tiempo. Pero, de nuevo, todo esto son sólo teorías. Erwin Schrödinger, uno de los creadores de la mecánica cuántica, que miraba con escepticismo su precisión, enfatizaba que la evolución de los sistemas cuánticos naturalmente conduce a estados cuya medición puede dar resultados extremadamente diferentes. Su experimento mental con el gato de Schrödinger postula la incertidumbre cuántica. Antes de la medición, no se puede atribuir al gato la propiedad de estar vivo o muerto. Ambos, o ninguno de ellos, existen juntos en el mundo de las posibilidades. Por lo tanto, la resolución del misterio del entrelazamiento cuántico aún está por venir. Y ya que hemos hablado de posibilidades, el entrelazamiento cuántico de partículas tampoco excluye la posibilidad de que algún día la teleportación se convierta en realidad. De hecho, los científicos ya teletransportan cientos de partículas hoy en día. Investigaciones similares nos acercan a la programación cuántica e incluso al desarrollo de una computadora cuántica completa, en la cual la unidad mínima de información, el qubit, puede estar en dos estados simultáneamente. En perspectiva, esto podría llevar a un aumento significativo de la capacidad de cálculo y a una verdadera revolución en la programación. Sin embargo, los actuales ordenadores cuánticos son muy inestables debido a la dificultad de mantener el estado cuántico de los qubits durante un tiempo prolongado, sin mencionar la transmisión de información a través de superconductores enfriados a temperaturas muy bajas. Incluso en el vacío físico, existen partículas virtuales que deforman físicamente objetos, como lo demuestra el efecto Casimir, y teóricamente podrían afectar a las partículas entrelazadas. Pero científicos de todo el mundo están trabajando en resolver estos problemas. En un satélite orbital, científicos chinos han instalado una fuente, láser y cristal no lineal, que emitía varios millones de pares de fotones entrelazados cada segundo. Estos fotones fueron dirigidos desde distancias de 500 a 1.700 kilómetros hacia un observatorio terrestre en Delinga, en el Tíbet, y hacia Shenzhen y Lijiang, en el sur de China. Como era de esperar, las principales pérdidas de partículas ocurrieron en las capas inferiores de la atmósfera, pero esto representó solo alrededor de 10 kilómetros del trayecto de cada haz de fotones. Como resultado, el canal de partículas entrelazadas cubrió la distancia desde el Tíbet hasta el sur del país, alrededor de 1.200 kilómetros, y posteriormente se abrió una nueva línea que conecta la provincia de Anui en el este con la provincia central de Ubey. Por primera vez, la compañía Google realizó un experimento que demostraba la supremacía cuántica, pero utilizaron no fotones, sino qubits superconductores. Países como Estados Unidos y Rusia no se quedan atrás. En 2017, científicos del Centro Cuántico Ruso crearon el primer blockchain cuántico del mundo, una cadena secuencial de bloques que contenían información. A su vez, Estados Unidos anunció planes para implementar una Internet cuántica entre los 17 laboratorios nacionales. Por cierto, algunos problemas han sido abordados por científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria. Físicos han desarrollado un prototipo de dispositivo para integrar la información de cálculos de computadoras cuánticas con las convencionales. Su dispositivo, un generador mecánico para crear radiación entrelazada entre computadoras cuánticas, nuevamente está relacionado con el fenómeno del entrelazamiento cuántico y prevé que en dicho estado no sólo pueden estar las partículas elementales, sino también la radiación de estas partículas. Esta tecnología podría permitir la integración de la radiación de impulsos de microondas en computadoras cuánticas con los impulsos de microondas ya controlados por nosotros en las fibras ópticas. Esto significa que se puede establecer una conexión entre los fríos superconductores en las computadoras cuánticas y los dispositivos que transmiten información a temperatura ambiente, y se pueden leer los datos de los cálculos cuánticos. Debemos entender que cuando se habla de utilizar el principio de entrelazamiento cuántico para la transmisión de información, se está considerando la transferencia de datos en redes de telecomunicaciones de fibra óptica a velocidades récord, cientos de gigabytes por segundo, y en el futuro, cientos de terabytes. Como vemos, el mundo de las interacciones cuánticas tiene el potencial de cambiar completamente nuestra comprensión de lo que realmente sucede en el universo y qué procesos pueden estar ocultos en la estructura misma de nuestro mundo. Y si los científicos continúan investigando en el ámbito del entrelazamiento cuántico, nuestro progreso tecnológico podría transformarse por completo en un futuro cercano. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de nuestras futuras curiosidades. Hasta la próxima.